Bueno, espero que estén bien. Hoy vamos para la Fotonaratón. Mucha gente se interesó por el evento, entonces añadieron muchísimas ciudades. Nosotros estamos aquí hoy en la ciudad de Medellín. Vamos de nuevo para el centro. Este recorrido lo hicimos el año pasado y muy contentos, muy contentos con todo esto porque básicamente es una de las únicas formas en las que uno puede entrar seguro a lugares como el centro de Medellín, ¿cierto? Con una cámara, hacer fotos en compañía. Obviamente con mucho respeto, pero es complejo. El año pasado logramos ser finalistas del concurso de la Fotonaratón. Lastimosamente no fuimos ganadores, pero esperamos que este año podamos volver a quedar finalistas y ¿por qué no ganar el concurso? Entonces nada, esta es la Fotonaratón, uno de los eventos fotográficos más grandes de Latinoamérica. Espero que lo disfruten. ¡Aquí tenemos que crear un caos muy perraco, muy perraco para que nos llamen a paz! ¡Más va de una guerra civil, que nos llaman a paz! ¡Ese es la única voz! ¡A la cifra! Asesinado por cinco sicarios, el juez Tumbranúel Castro vivo. Asesinado por cinco sicarios, el juez Tumbranúel Castro. ¡A la cifra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 bienvenido al centro eso es lo que también somos eso es lo que no dejamos de ser nunca el centro siempre va a reunir tanto todo lo bueno como todo el centro aquí todos conviven de la misma manera el típico bolso rosado que aparezca tienen todos los gatos no sé por qué el típico bolso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Dios los bendiga. que se muy bien hermano. Dios lo bendiga. Y dios. jaja. que energía. que energía. que energía. que energía. ¿Qué vamos para? Unir. Más que ganaré un concurso por una afuera, porque muchísimas veces no va a pasar. Sí, claro, al menos también pasó. Las fotos que yo hice el año pasado, las que he hecho en varios concursos, para mí tiene un significado, para mí tiene un valor, tiene una respuesta, que para un jurado no, no tiene exactamente ningún valor. Así que es muy difícil cuando uno se ciñe solo a hacer el concurso, lo que no nosotros acá vemos esa acción de retirar las fotos, lo que nos gusta. Sí. Sí. Es todo imaginario. Pero había dos que eran las que sacaban los cuadros y hacían cosas así. Sí, con los sumbristas. Exacto. Y así con la casita, con el caballo, el señor, con el carril, hermoso. Con el ambiente campesino, yo me crecí en el campo. Sí. Hasta los 20 años, ¿no? ¿Cuánto pasó las patas? Qué brutal, hermano. Hasta los 20 años, ¿cuántos tiene? 66. Ya se dedica a pintar. Hasta hace 40 años pintó. Los pajaritos, no los había ni visto, ve. Los pajaritos, no hay nada. No falta ningún detalle. Qué es esa, huevón. Las cascaditas, las cascaditas allá llaman mucho la atención. Y el color del campo, que es ese, es el original. Verdad. Hermano, yo estoy loco por pintar un cuadro. ¿Usted no ha podido pincel esto hoy? Yo he pintado, pero así no. Nunca he experimentado. Un día de estos pintó uno. Claro. Ya vi esto y me emocioné. Si quiere, anote mi celular. Sí. Definitivamente, esos viajes lo dejan a uno sorprendido, par. Que vio al arte, hijo de puta. Uy, par. No, hijo de puta. Brutalidad de cuadro, huevón. Dos días. Yo le muestro la boca a ese coche. Ha sido una correga. Wow. Venir a acá se le llamaba Juninia. Juninia. Es que Juninia. A andar por el paseo Juninia. Un país muy charro. Un país muy caramelo. A todos les saca una rensilla pesadita. Escapado de crear palabras. Sí. ¿Lentro? Ya tenemos los novatos. ¿Y cuando era artista, comaba whisky? Cuando era artista, comaba whisky. Ya solo comaba whisky. Suena. No. A la playa. Sí. Esa fue el último en el vídeo. Quisí me lo dejo la plaza. Esa fue hasta el rio. Hasta el rio. Hasta el rio. ¡Suscríbete! 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 Bueno, algo muy interesante de la experiencia es que todas las personas tienen su opinión sobre la situación del akashi. Todo el mundo al final es algo diferente. Incluso las personas que están en situación tienen formas de pensar muy variadas. Y algunas tienen muchas razones en lo que dicen. Pero no podemos juzgar. No se puede dar nada. Es una verdad. Porque definitivamente no se puede. Es respetado. Ya llegamos a Parque de Río otra vez. Acabamos el recorrido. Muy contentos. Yo creo que salen fotos muy brutales. Este año no pudimos hacer la foto que queríamos, pero disfrutamos el evento. Para nosotros es lo más importante. También tener cercanía con estas realidades, con sus opiniones. ¿Qué tiene la gente para decir? Nada, espero que como siempre lo disfruten mucho, lo apoyen mucho. Nada, les pasó a Diego. Volvimos exactamente a donde empezamos. Empezamos detrás de esto. Visitar el centro cada día es diferente. Y visitarlo un domingo en la mañana es muy muy diferente. La Fotonaraton pues fue el primer evento al que yo vine de fotografía. Y repetirlo este año es como replicante. Ver las personas como que día a día siguen estando acá. Un año después volvemos. Los encontramos exactamente en el mismo punto. El señor de los mango y los coco hasta con la misma camisa. Pero muy bacano pues es muy charro. Muy charro. Muy charro. Muy charro. Muy charro. Muy charro. Pero no se lezca, con su flujo exigna. Y empezó la mecla de la esquina. Es la vergüenza pero hay una justicia es la mujer de un policía. ¡Gracias! ¿Qué? Las maricas que se bajaron por las escalas de la vía allá Estaban corriendo Y ese señor que vaya a acompañar a la vía Que se ha rodeado Probablemente le robaron algo ¿Qué le ha ido a la vía? ¿Qué le ha ido a la vía? ¿Qué le ha ido a la vía? Medellín es una locura Medellín es una locura total La ciudad es más hermosa del mundo Pero conocerla de esta manera No tiene precio Sobre todo Llevamos eso a la casa Qué vuelta como Esta ciudad Lo han vuelve a una encantadora Es un puto circo Se ha pasado un montón de funciones Hay un montón de cosas Pasando a la vez Por ejemplo uno aquí Parcha en este balcón ¿Cuántas historias no pueden contar de cuenta de todo eso? Allá viene la policía No No Jajaja Ay vaya a la llave Lo hay de lentes Los papajitos de apoya ladros Jajaja A ver No 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 ¡Gracias!